... ...Jorge Ramos, 8 años, de Lebrija... ...es una jovencísima promesa del tenis de mesa... ...acaba de conseguir el Campeonato de Andalucía Prebenjamín... ...y lo ha hecho tras superar una grave enfermedad. "...un hueso de la cadera... ...lo tenía yo como un chicle, que se aplastaba". "...es simplemente que afecta a la osificación... ...de lo que es la cabeza del fémur... ...que sin ningún motivo aparente, empieza a destruirse... ...este hueso, deja de llegarle el riego sanguíneo... ...y se destruye". "...el pico o la cima, el pie y la baladera". Jorge padecía el síndrome de Pertes... ...una enfermedad que afecta en los primeros años de vida... ...a uno entre 10.000 niños... ...en su caso, desde los dos años, a ambas caderas. "...y no podía hacer ejercicio de salto... ...ni correr mucho". Por eso no podía jugar al fútbol... ...o lanzarse por el tobogán, por ejemplo... ...por el riesgo a sufrir un golpe... ...que llevara lesiones o malformaciones... ...así que optó por un deporte con menos peligro de impacto... ...el tenis de mesa... ...lo practica desde los seis años... ...y ya ha conseguido numerosos trofeos... ...hoy es día de entrenamiento. "...a Gustavo le ve las cualidades... ...a Gustavo le ve las cualidades". "...tiene una agilidad enorme y es muy rápido... ...en unos años puede ser campeón juvenil de España... ...y quién sabe si lo puede hacer en el futuro". Jorge juega con su club... ...el Guadalcén de Lebrija... ...ha superado la enfermedad tras un calvario por hospitales... ...sólo tiene que hacerse una revisión anual... ...sus huesos de la cadera ya no son de chicle... ...y es todo un campeón de Andalucía en su categoría... ...le falta disciplina, sí, dice el entrenador... ...pero le sobra ilusión. "...yo no quiero parar de jugar".